Por una parte de la lista que él encabezó, él tuvo una buena mayoría individual, la primera. Tuvo una buena mayoría en el Comité Central. Y tiene, claro, en el socialismo no podría ser de otra manera, personas que lo critican, que no les gusta. Pero que no tienen una propuesta tan poco constructiva. Y Sousa está más en desacuerdo con la línea de Salde, del senador Insus. Sí, a él le gustaría que tuviéramos una relación distinta con el gobierno. Pero tampoco es capaz de definir cuál sería esa relación. Porque en democracia, aunque sea esquemático decirlo, hay gobierno y oposición. Y es bien difícil establecer un punto intermedio. Le gustan más los consensos, parece el senador Insus. Una suerte de punto equidistante entre el gobierno y la oposición donde él se situaría más cómodo. Eso podría ser por una figura independiente, pero no por un partido político. Ya, pero él ha llegado públicamente porque no quisieron ir a juntarse con Piñera. Somos un partido de oposición. Y eso él lo tiene que entender y lo tiene que asumir. No hay la posibilidad. La ciencia política hasta ahora nos inventó un punto intermedio en democracia entre los gobiernos y la oposición. Pero eso se nos está entendiendo bien qué oposición el senador Insus al gobierno de Piñera. Y bueno, como a él le gustaría estar situado en un rol diferente, se enoja con el partido. Y se enoja con el Izalde y hace críticas duras. Pero sí es la realidad. Yo creo que él tiene que convencerse que vamos a estar en la oposición durante cuatro años. El pueblo de Chile, lamentablemente, eligió a Piñera, eligió a la derecha, eligió un bloque diferente al nuestro. A ellos les toca gobernar. Nosotros hicimos seguramente una campaña que fue con puntos flacos, puntos débiles, cometimos errores. Algo ocurrió, perdimos. Y estamos en la oposición. Esa es la realidad. Hay que asumirla como es. Oiga, Camilo, y en este escenario le gusta decir líquido a los políticos, ¿no? Tan líquido políticamente. ¿Qué socialismo representa hoy Insulsa? No sé. No sé cómo poder definir una situación así porque nosotros ya hemos atravesado un largo camino y estereotipos en el partido no se usan. Entraba la transición en el año 90, más bien había socialistas históricos y socialistas renovados. Pero imagínense, eso fue el año 89, 90, 91, 92. Eso hace ya un cuarto de siglo prácticamente. Quedó atrás. Las corrientes internas se reordenaron dentro del socialismo. No hay hoy día una clasificación. Pero Insulsa era como... Él venía como del sector renovado, ¿no? Claro, porque él militó en el Mapu y ellos como sector entraron a uno de los sectores socialistas que encabezaba Ricardo Núñez, luego vivimos la unidad. Fue una figura de gobierno importante en la administración de Eduardo Frey y en la administración de Ricardo Lago. Creo que esos fueron sus momentos más importantes y significativos. Incluso yo postulé que él fuera candidato a la presidencia de la República por todos nosotros en el año 2009. Finalmente él declinó en un momento bien delicado. Declinó su postulación, lo que nos generó una dificultad no menor en la definición de los liderazgos. Ese año 2009 fue una campaña muy difícil. Cuando perdimos, con Piyera por primera vez. Así que yo creo que no hay clasificaciones actuales. Y ahora se bajó, también creas el candidato a presidente. Claro, pero la votación finalmente en el Comité Central fue entre el candidato que tuvimos Alejandro Guillermo y Ricardo Lago. Fue una buena decisión ya ahora que ha pasado el tiempo viendo haber elegido por Alejandro Guillermo en vez de Ricardo Lago. Es que no me pide a mí esa respuesta. ¿Por qué no lees usted como presidente hasta el Senado? Yo estaba muy abanderado con Lago. Por eso le pregunto. Pero ya pasó el tiempo. Sí, ya pasó ya. Ahora, por eso le pregunto, porque ya viendo el pasado, ¿qué es lo que diría la historia ahora? Mire, no pudimos resolver bien la figura presidencial, yo creo, al final. Tuvimos grados de diferencia que no se superaron. Y como nunca, tuvimos varias candidaturas presidenciales. La democracia cristiana con la senadora Goich tomó el camino propio. Lo que comenzó como una cierta prueba de fuerza terminó lamentablemente al final en una candidatura aparte. Se levantó la candidatura del Frente Amplio. No se establecieron áreas de colaboración previas en la primera vuelta. Como no se estableció ningún tipo de conversación o entendimiento previo. La segunda vuelta no tuvimos el tiempo político suficiente para poder reagrupar el conjunto de las fuerzas que se podían reunir. Y finalmente perdimos. O sea, fue un ejercicio político. ¿Y qué responsabilidad tiene ahí el candidato, el senador Guillermo? Yo pienso que él hizo una campaña demasiado apegada a las personas exclusivamente de confianza personal. Incluido su propio círculo familiar. Y una campaña de esta naturaleza tiene que hacerse con los partidos. Estos tienen muchos defectos. Podrán estar desprestigiados. Pero al igual que entre gobiernos y oposiciones no se han inventado fórmulas intermedias. Los cientistas políticos hasta ahora no inventan cómo reemplazar a los partidos políticos. Estos continúan siendo esenciales en una democracia. Y enfrentar una campaña presidencial requiere tener un bloque partidario sólido. Eso faltó. Volvemos al senador Insulsa que votó en contra de esto y al senador Arboe. Lo que pienso que ocurre en el Senado y en general en los círculos políticos chilenos es que se habla mucho que el país cambió. Pero no se asume que cambió. O sea, ocurre el viejo dicho de que del dicho al hecho hay mucho trecho. No se comprende que la sociedad quiere una drástica sanción a quienes incumplen con su responsabilidad ética. A quienes violan la ética e incurren en actos de corrupción. No hay la comprensión que la sociedad hoy exige. Exige mano dura frente a los fenómenos de violación de la ética. Y se piensa que se está todavía al inicio de la transición. No hay una cabal convicción de que la transición ya concluyó. Para bien o para mal, eso es pasado. ¿Ha atrasado 30 años entonces? Como sea lo que hayamos construido, con todas las imperfecciones que tiene la democracia chilena actual, ya es una democracia que se consolidó. Esto ya no está en peligro, ya no hay posibilidad de regresar al pasado dictatorial. Y por lo tanto las exigencias que hoy día tiene la ciudadanía hacia el sistema institucional son mucho mayores. Entre otras, que no se puede hacer contemplativo con los fenómenos de corrupción. Ya, pero uno queda la sensación de que el Senado es como un pequeño club que sigue actuando como corporación. ¿El bien es lo que pasó con esto de transparentar los gastos de asesoría? ¿No lo quisieron? Sí, yo creo que los gastos de asesoría es grave eso. Es grave porque son recursos públicos que se ponen a disposición del cumplimiento de la tarea parlamentaria y no del usufructo personal. Y en consecuencia tienen que tener una total y absoluta transparencia. Yo lamento que el presidente del Senado, Carlos Montes, no haya tenido el apoyo que debiese haber tenido de parte de sus pares para enchecar la información pública como él dispuso del año 2015 en adelante. Creo que ahí hay un grave error institucional del Senado como corporación. ¿Echa de menos el Congreso? ¿Echa de menos estar ahí en primera línea? Mire, yo no echo de menos estar físicamente en el Congreso. Tengo una vida que me agrada en lo personal. Se va relajado también. Sí, y tengo más tiempo para leer y para escribir. Me siento mejor en lo físico. Ya. Pero en lo político, en la parte política, yo aspiré a volver al Senado el último año porque no puedo dejar de darme cuenta que el centro de las decisiones está en el Congreso Nacional. Es una institución que yo diría incluso está, va más allá incluso de su rol formal, institucional. El epicentro de la política chilena se ha situado en el Congreso Nacional. Entonces una persona que tiene vocación política naturalmente que piensa en estar en el Congreso. Y tenemos una foto suya, si se la tenemos por ahí. Usted empezó, niñito Néstor. Yo fui presidente de los secundarios. Cuando los ángeles negros estaban de moda en los años 70. Claro. Esta foto, por ejemplo, ahí está con Ricardo, el que está parado, Solari, usted está aceptado. Y ese se llama Patricio Maison. Y Patricio Maison está atrás. Sí, sí. ¿Esa foto es de qué año, eh? Ese es del año 72. Y ahí usted ya estaba presidente de los secundarios. Era dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Con Ricardo Solari, ¿eh? Sí, así es. Plena UPEP, o sea, a todas las veces, ¿no? Así es, así es. Entonces, era en el tiempo de Allende, sí. ¿Cuánto Camilo Escalona de esa época queda todavía? Yo ahí tenía 17 años. Ajá. ¿Sigue pensando o ha variado algún tipo de pensamiento desde los 17 años hasta ahora? O sea, yo valoro a Allende más ahora que ayer. Ya. Yo creo que él tenía razón cuando insistía en que el camino del cambio social en Chile era un cambio democrático. Y que otro camino iba a llevar al fracaso, a la tragedia. Y en eso la historia le dio plenamente la razón. Va a ser bien delicado alcanzar la unidad. Porque hay una fuerza nueva que legítimamente quiere competir. Necesita aquí el Frente Amplio. Necesita consolidar un caudal muy importante que recibió. Yo creo que ellos esperan además a aumentarlo. Entiendo que ellos cuestionan o piensan que si entran en acuerdos electorales con organizaciones, partidos, fuerzas más tradicionales, se contaminarían. Y por lo tanto son renuentes a llegar a esos acuerdos. Y a su vez, de lo que escuché en una reunión bilateral en la que participé la semana pasada, en la centroizquierda, la democracia cristiana quiere recuperar parte de la fuerza que se le escapó o que perdió, acentuando su propio perfil. Haciendo una, una, tomando una decisión de levantar su propio protagonismo. Entonces, enfrentamos un escenario preelectoral con el riesgo de enfrentar separado la elección municipal. La llegada de Heraldo Muñoz a la presidencia del PP, ¿ayuda a unirse con la fuerza de izquierda? Yo creo que eso ayuda porque, primero, establece un liderazgo necesario de ser renovado. Porque toda elección, cuando los resultados son adversos, plantean que los renovados, los liderazgos se tienen que cambiar. Bueno, muchos en el Partido Socialista hacían que Elizalde se tenía aquí, pero bueno, el Partido Socialista tuvo un resultado positivo y nadie puso en duda que Elizalde tenía que seguir. Entonces, yo veo que tenemos un riesgo de que vaya la democracia cristiana, las fuerzas que constituyeron la nueva mayoría sin ella, como ya ocurrió el año pasado, y el Frente Amplio. Un escenario de esa naturaleza, de competencia a tres bandas en la oposición versus la derecha, produciría un resultado municipal muy desfavorable. Así es. Creo que la presidenta Bachelet Luchoco contra la desigualdad. Y que la voluntad de su gobierno fue avanzar contra la desigualdad. Ahora, la política no debe hacerse en función del nombre de una persona, porque eso lleva a cometer errores. Hay que respetar su trabajo con lealtad. No se puede hacerle el juego a la derecha descalificando su trabajo. Pero las grandes fuerzas políticas existen y son capaces de perdurar, si es que miran siempre a futuro, mirando el escenario completo. Y no limitándose solo al debate sobre el trabajo de una de las figuras importantes, incluso determinantes, en un cierto momento, como ha sido el caso de Michelle Bachelet en nuestro país. Usted fue muy cercano a ella y después se distanciaron, ¿no? ¿Cómo está ahora? No, desconozco las razones del distanciamiento, pero sí, efectivamente, yo como presidente del Partido Socialista, entre el año 2006 y el 2010, puse todo mi esfuerzo para que su primer gobierno le fuera bien. Creo haber respondido con lealtad yo a la tarea que tenía, porque un presidente del partido tiene que tener la lealtad necesaria para trabajar. ¿Y fueron leales igualmente con usted? Por el presidente de la república que tiene. Sí, ¿sintió usted que fueron leales también? ¿Se le retribuyó de esa manera? Mire, es un tema para mi memoria, tengo que pensar sobre eso. Ha pasado poco tiempo todavía. Hay mucha herida abierta todavía, ¿no? No, ha pasado poco tiempo. El tiempo logra a uno darle más claridad. ¿Qué le faltó a la presidenta para haber dejado a alguien de su fila el gobierno, ¿no? De haber hecho un buen traspaso de mando a alguien de sus partidarios. Yo creo que escogió más la persona. Porque todo indica, si uno mira lo que ocurrió, que le entregó un rol preeminente en su gobierno al ex ministro Peña y Lillo. Y si él tenía ese respaldo y esa responsabilidad, era lógico pensar que estaba pensando que él fuera sucesor. Y no resultó. No resultó. Y luego no hubo de parte del gobierno un esfuerzo. Y yo creo que eso influyó en el desorden que tuvimos. Ya. Porque no tuvo el gobierno un rol ordenador en la confusión que se generó. En el debate por la candidatura presidencial de la fuerza del gobierno en funciones en ese momento. O sea, ¿le faltó ahí a la presidenta tener un rol más claro en eso? Yo creo que la presidenta y también su gabinete, digámoslo con claridad. Porque un gobierno es el conjunto. No trabajaron por resolver el problema. Yo creo que el gabinete político fue completamente superado por lo hecho. Bueno, tenía a Jorge Burgos como jefe de gabinete y después salió diciendo a las dos semanas que era el descarlamiento. Bueno, pero la tormenta ocurrió cuando era el ministro Fernández, ministro del Interior. Yo creo que el ministro Fernández, el ministro Izaguirre, que era el de la presidencia, las dos figuras claves de un tema como ese no estuvieron en condiciones de ayudar a la coalición a resolver la candidatura presidencial. Y cuando la democracia cristiana tomó el camino de irse sola, tampoco lograron frenar un camino que llevaba a la separación.